Aquí andamos viejo Chele Con todo viejo Chele Don Johnny Era como nosotros siempre andamos en la jugada Si, si, claro, claro, claro Estamos buscando No jugadas a veces Si, si, aquí en la mesa Ahí dice meta, mejor Huelas Mi Shanti, allá está mi Shanti Ve Aquí, aquí, allá está La playa está bien feo A ver, aquí como está el rollo Se le queda trabado el micro Pero no importa para donde andamos todos Lo sacamos entre todos Aquí a la derecha se ve de que Hay playa Aquí a la derecha Que hay a la derecha No sé si hay tope O hay acceso Más que sí están lodosos, mire Cuela Como se acaba de llover Está fuerte esto Bueno, ahorita nosotros andamos en busca ¿De qué camarón? Del Bitcoin Bueno, queremos desayunar y queremos Almorzar ya Ah, bueno Ya está la playa, bueno Ah, ya está la playa, sí Bueno, queremos almorzar Y queremos pagar con Bitcoin Está lodoso O el lodo O eso No, es hojita Pero si pasa bien la llanta Ahí se mire que va pegando diario Piri, yo le voy a preguntar Para el Adyme Hola Un lugar donde acepten Bitcoin ¿Donde aceptan? Ajá Hay para abajo todas las tiendas Todas las tiendas Ah ¿El restaurante hay alguno? Sí, unas permanentes también Vuela Donde está el carito negrito A la derecha Muchas gracias Gracias ¿Cuántas clases de surf? 35 a la hora Vaya Pírame contacto pues y venimos un día Cuántas por Bitcoin? Venimos pues pero pídaselo Por eso El suyo, su número Y venimos un día a clases de surf si la clase de verdad o cuánto pico en la obra vamos de sí dame la cámara ok 73 58 7 743 sus nombres ella fue la que compitió en este este mundial va ustedes no bien verdad que usted compitió en el mundial vaya vaya vez es que yo lo sigo todos ellos entonces le voy a poner hola este ahí le voy a decir mi nombre mi nombre es alejandra entonces yo le escribo en whatsapp ok bueno pues me contesta ok gracias buena onda gracias gracias y para qué vendió su tabla hija ahorita la hubiera traído y la hubiera montado al mar así seguramente vean que están mejores y más baratos que los que allá no cobraban en qué andar en esos de yates y todo eso y esto es más divertido y prácticamente usted también va en lo de la resistencia en tu cuerpo en lo de la natación y es algo extremo también para que estamos buscando contacto con ella si tenemos a la de la vez y dice que con corcho de ojos que sacan de la de la refri va a venir a va a venir a una tabla de madera que a la banca la vamos a poner a la moda si nos vamos a subir en ellas es que van a creer que la vez tenía una tabla pero la vendió la mala sí pero es que ya la vendí porque como yo desde que entré el canal ya no la ocupaba entonces es mentira yo de que iba a decir a también depende de la marca también pero no son caras yo tengo un amigo de la barra que tiene unas tablas pero yo como nunca he dado una de esas a ver cómo se hacen sentir porque nunca te ha gustado nunca te llamaba la atención así me amaba todo ya pero nunca lo he intentado pero no con intentarlo uno pierde nada uno seguramente y una piedra se te enreda se te mete la punta de la tabla así tal vez no te da con la misma tabla y a ver que si es que depende de resistencia vaya mira te voy a contar cómo fue cuando cuando yo aprendí pero un poquito fue de que prácticamente afuera primero te enseñan a veces hasta te dibujan una tabla así en la arena va entonces la dibujan y te dicen te dicen todas las partes de la tabla es para qué sirves desde lo otro va y luego empieza ahí a como mover los brazos y luego empieza lo del parado va de que tienes que aprender a pararte en la tabla y entonces de que tiene tiene forma de cómo pararte y todo eso porque si te paras para adelante o sea obviamente que te va de boca si te para atrás ajá para acceder entonces empezás así como las pequeñas para cuando vienen las olas y blablabla ah no pero pero si o sea prácticamente si vas aprendiendo poco a poco con la ropa medio no 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 mira yo que escuché bien las clases dijo a la vez si si te paras muy de frente te vas de boca si te paras muy atrás te vas de espalda y si te paras muy a la orilla te vas en medio no si te parejas muy a la orilla te vas así de lado te vas para el otro pero prácticamente es bien bonito porque cuando te subís a la una tabla viene con toda la fuerza la ola va y te lleva y luego que que vos aprendes a pararte no te metiste nunca en las olas así en grandes 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 no porque no me consideraba porque más que no sé nadar poco no sé nadar poco o sea que no es la chica no es la chica que es eso que me he visto pero que hasta dan vuelta ajá sí yo no sé nadar poco o hueva no sé nadar poco como es la cosa yo sé nadar poco eso es que lo dije al revés chica mía verbo como es la vez que está hablando de verbo oiga pues estamos dando a nadar mucho pues vaya no es a eso que no sé nadar mucho entonces tampoco me iba a andar metiendo a arriesgarme y la hora no iba a salir y iba a hacer una afinada pero que no hay forma que te cuide lo rico de ir al mar que no están ahí siempre los que te cuidan sí pero cuando entras vos al mar no va a andar uno a la par porque es mentira no se puede yo sinceramente lo rico de ir al mar es que te arrastre una ola a mí yo siento tan deliciosa sí pero imagínate una de esas quedan ahí es una chorrera te lleva así crees que va a sentir rico ahí no yo siempre le he tenido como un temor al mar no sé por qué es de tener el respeto al mar es raro ustedes la vez que me miran que me voy a meter yo sola como que ir con todos y no me meto hasta adentro ustedes andan hasta adentro y yo me quedo como ahí en medio ya es que si es bien peligroso si es que el mar prácticamente es como el fuego se hace juega pues y será tan cierto que cuando con la regla es más se pone más bravo pues dicen dicen porque yo aquella ganaba con la regla y fumaba la barra y me quiso pegar dicen de que no este saber es así yo no sé es que dicen va dicen no sé qué tan cierto será pero dicen que el mar se llama prácticamente se llama la mar dicen pero nosotros le decimos lo consideramos como hombre va el mar va es que sí se llama la mar ajá pero nosotros le decimos el mar no sé por qué va pero dicen que a las mujeres embarazadas y las mujeres que andan así con la regla no le gusta andar con o sea no le gusta que se metan porque las revuelcan todas e intenta como ahogarlos pero no sé qué tan cierto será yo cuando ando así con la regla nunca me he metido y si lo arrastra uno sí 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 pero es normal que lo arrastre siempre tanto así como te arrastra lo que sí me acuerdo una vez que fuimos con toda la plaga parece que la avi andaba enferma creo yo va y que la avi estaba intentando de meter y que venía la que más jola venía ajá cabal así así estaba y experimentamos un día eso porque yo quiero ver ajá vos te metes hasta adentro allá por donde vuelvo para la reventazón y luego vas vos a sacarme ah sí era hombre corriendo ahí ya iba ahí lo voy a decir a mí me gusta irme para la reventazón ya 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 pasarlas chico el 24 es bonito una gran reventazón qué pasó viejo chele anda contento porque ha venido a la playa bien tirado anda bien más que venimos a comprar con el bicón no sé pero este niño sí es bonito es bien guapo sinceramente el chele va a ocupar de pasar en la casa una monarquilla me voy a decir a ella si suena jajajajaja como que viste no era buena sí el niño sí sabe cómo es viejo chele vas que venimos a comprar con el bicón viejo chele aquella con tacones quién quién una alejandra por ahí la alejandra con tacones no de qué supuestamente depende si venís para un restaurante te pueden venir así un restaurante bien hermoso aparte vamos a hacer salvador, aparte vamos a hacer salvador, tengo que quedar bien perra bien diva, perdón, bien diva, si me entiendes ya es que por ejemplo si vas a un restaurante bien final y nosotros así con tenis, obviamente que no hay mucha luz pero nosotros somos unos nacos, porque estamos a todo terreno, pues andamos como sea no, pero así nos miramos bien, porque miramos así seximente con la camiseta de aquí, un pantaloncito pegadito hágale caso a la Nelly casi nada manda arreglada para el micro a ver bueno entonces hemos venido aquí a la playa El Sonte estamos aquí viendo que ya se fue Nano y Camarón porque fueron a ver donde se encontraba el Bitcoin el Bitcoin eso, que es una nueva aplicación y es una nueva moneda digital aquí en El Salvador que pues no sé mucho de eso pero ahí la web le va a dar la información yo no sé mucho pero la del file yo no sé mucho pero la del file yo no sé mucho pero se le va a parar ah no, el pop mejor ah el pop pop pop, y sé que es lo que sabe de esta moneda digital que es más vieja que yo o sea que ya ha salido más antes sí, pero ahora se ha hecho como un choco sí, pero ahora es legal en El Salvador oh pero no es nueva no sé que la moneda, cuántos años tiene esa no sé exactamente pero no le han hecho caso o sea prácticamente antes manejaban el Bitcoin pero no era muy conocida y o sea así como dice el pop no era legalmente hasta que ahora el presidente Nayib Bukele dijo esta moneda va a ser legal ya para El Salvador ah oficial para El Salvador que bueno, o sea que ahora si vamos a una tienda vamos a comprar con ese ajá con el teléfono al final te vayan de la niatina y luego le pongo así y eso me van a decir y yo, ay la moneda del Bitcoin me van a mandar a la previa porque no vas a saber qué es sí, pero prácticamente pero cuando sea oficial ya estamos estamos empezando pero la niatina tiene que poner las pilas porque vuelve ahí con el Bitcoin y usted vieja Che le va a ir a comprar minutos y a la tienda con esa aplicación va sí va, eso dijo Che le usted tiene que actualizarse también y tenemos que actualizar es que él sí sabe ha venido súper hawaiano pero va a tener unas cejas con este macrano si te tienes que vestir bechuga ah cierto papi tu camisa es hawaiana una de hawaiana y otra floreada y unos zapatos de soldados así es lo que dice bueno papi como es la alejandra no ya me la traigo la traigo ya me la traigo no no esta de si la traigo la traigo la traigo o hubieras traído la camisa guayana y aquí te lo hubieras puesto y ya cuando fuéramos para allá lo recomendable es que vayas otra vez a la delicia y vayas a traer la camisa yo creo que la carterina me está dando tabladera pero bien ahí viene el enano camarón a ver qué es lo que nos dice vamos a esperar vamos 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 aunque ya podemos